Hola, hoy les voy a enseñar a hacer otro lindo proyecto, en este caso vamos a tejer a crochet o ganchillo un camino de mesa hecho de rosas en alto relieve y flores en punto puff en degradé de colores. Vamos a trabajarlo como siempre, muy pero muy fácil, es rapidísimo de tejer, queda muy hermoso y ustedes pueden además de hacer este proyecto con esta misma técnica, elaborar colchas, cobijas, cubre camas, cojines y lo que ustedes prefieran. Para esto vamos a usar los siguientes materiales. Lana color rosa, lana color melón, lana color crema, lana color blanco, crochet o ganchillo de 3.5 milímetros. Entonces, alisten materiales y estense súper atentos a la elaboración y el paso a paso de este lindo y súper fácil camino de mesa, tejido a crochet o ganchillo con rosas en alto relieve y flores en degradé en punto puff. Para nuestro camino de mesa vamos a iniciar, en este caso, crochet o ganchillo de 3.5 milímetros. Yo he puesto esta lanita en hebra de 2 porque es delgadita, puede ser en hebra de 1 y que sea de grosor apropiado para un crochet o ganchillo de 3.5 milímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un nudo corredizo, ¿no? Como ya lo hemos hecho en anteriores videos y aquí dentro del nudo corredizo voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas de base, acomodo así para que el nudo se pueda correr siempre y voy a tejer dentro 27 puntos altos, ahí van 2, vamos a contar estas 4 cadenas de base como un punto alto, entonces son 27, van 2, aquí voy a hacer 3, 4. Una vez que tengo aquí los 27 puntos altos voy a cerrar donde hice las 4 cadenas con un punto deslizado. Voy a aprovechar de una vez aquí para ajustar aquí de una vez el nudo corredizo, simplemente lo que voy a hacer es pasar así por dentro, de esta forma, paso, voy a ajustar, vamos así jalando y una vez que ya lo tengo así bien cerradito voy a pasar por dentro, ahí el hilo con la lana y vamos a dejarlo así bien ajustado, bien, entonces una vez que lo tenemos así voy a aprovechar aquí para irlo escondiendo simultáneamente y voy a tomar mi crochet y voy a subirlo a esta altura, voy a cortar ahí y al momento de tejer los puntos altos voy a aprovechar para irlo escondiendo, bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen un punto alto, enlazada y en el siguiente voy a hacer nuevamente un punto alto, siguiente aprovecho de paso para ir escondiendo el hilito, un punto alto, me voy a hacer 6 puntos altos, aquí van 3, 4, aprovechamos para ir escondiendo, 5, 6 y una vez que tengo ahí los 6 puntos altos voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas voy a tomar aquí hacia abajo donde tenía las 3 primeras cadenas que equivalen al punto alto y voy a deslizar, una vez que he hecho esto, dentro voy a tejer un punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, 6 puntos altos, medio punto alto, 1 punto bajo, ahora me voy a tejer, aquí en el siguiente, 1, 1 punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y voy a levantar mi tejido, voy a contar 3 de aquí y 3 aquí hacia abajo, voy a tomar así el crochet y voy a deslizar el punto, este es como la rosa que hemos trabajado en una boina blanca, exactamente igual es el punto, aquí nos va a salir una rosa de frente, un punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, medio punto alto, un punto bajo, nuevamente aquí en el siguiente punto alto de la vuelta anterior, un punto alto, en el siguiente, un segundo punto alto, en el siguiente, un tercer punto alto y repetimos nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, levantamos nuestro tejido, contamos estos 3 que acabamos de hacer, más 3 hacia el lado derecho y justo en este tercero paso el crochet de esta manera, deslizo el punto y vuelvo a rellenar el pétalo de la rosa con medio punto o con un punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, medio punto alto y un punto bajo, yo así voy a dar toda la vuelta y me van a salir 8 pétalos, entonces aquí ya tenemos los 8 pétalos, 3, 6, 7, 8, ¿no? y lo que vamos a hacer es unir la flor así para que queden los pétalos superpuestos y voy a contar aquí 1, 2 y en el tercero punto alto lo voy a pasar así el punto y voy a deslizar, de esta manera nos va a quedar la primera capa de pétalos de la rosa, voy a voltear mi tejido y voy a tejer así como en el revés, vamos a acomodar aquí el cruce que hemos hecho, ¿no? de los pétalos así, de esta manera y vamos a tejer, me voy a deslizar hasta aquí donde tengo estos 3 puntos que voy a realizar los 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto y entonces vamos contando 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos, 6, 6 puntos altos para iniciar y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, acomodamos así nuestro tejido y vamos a aquí pasar nuestro crochet y vamos a deslizar el punto vamos a rellenar dentro de estas 6 cadenas, como siempre el pétalo con un punto bajo medio punto alto, 6 puntos altos, aquí va 1 y una vez que tenemos los 6 puntos altos nos toca medio punto alto, medio punto alto y un punto bajo, siempre vamos a rellenar los pétalos de esta manera ahora tomamos aquí nuestro tejido y vamos a tejer aquí un punto alto sobre cada uno de estos puntos altos bien, de la vuelta anterior, entonces, 1, 2, vamos a acomodar ahí, 2 puntos altos y 3 puntos altos entonces, ahora nos toca nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, miramos así nuestro tejido y es aquí donde nos toca, ¿no? pasar el crochet, deslizamos el punto y rellenamos nuevamente el pétalo exactamente igual con un punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, me va 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, 6 puntos altos medio punto alto un punto bajo y repetimos nuevamente los tres puntos altos no que nos tocaría ahí están y luego otra vez 1 2 3 45 45 y 6 cadenas giramos nuestro tejido y nos toca aquí pasar el crochet deslizar el punto y volver a rellenar bien voy a jalar el crochet para que puedan apreciar volteos y volteo a mi tejido ya ustedes están viendo cómo está apareciendo la segunda hilera de pétalos de la rosa voy a dar toda la vuelta exactamente igual entonces miren ustedes yo aquí ya tengo terminada no esta hilera y ya me quedan los ocho pétalos ya tengo la rosa lista y vamos a cerrar nuestro tejido de esta manera para que empalme aquí no contamos 12 y en el tercero vamos a cerrar con un punto deslizado voy a acomodar aquí bien cerramos aquí un punto deslizado y ya tendríamos formada lo que viene siendo la rosita que tiene ocho pétalos hacia adentro que pueden ir bien cerrados o ligeramente abiertos para formar nuestros cuadrados entonces una vez que tenemos esto así voy a cortar aquí el hilo una cierta distancia entonces una vez que ya tengo mi rosa hecha yo voy a trabajar en este caso con esta lana que debe de color melón tiene unas pintas así como blanquitas brillantes y yo le he puesto igual de a dos porque es bastante delgadita pero pueden trabajar con una lana más gruesa para un crochet de 3.5 milímetros igual bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a iniciar aquí en esta parte voy a pasar mi lana voy a hacer un nodito y vamos a trabajar lo que sería el punto puff en este caso de 4 bien inicio ahí va 1 2 3 4 pasó todo junto cierro el punto 1 2 cadenas de separación 1 2 cadenas de separación siguiente igual 1 2 4 cierro todo junto a justo el punto a justo el punto 1 2 cadenas siguiente aquí vamos a ir aprovechando de paso vamos a escondiendo los hielitos entonces aquí me toca 1 2 3 2 3 paso todo junto cierro el punto 1 2 cadenas de separación aquí continuo 1 2 3 y 4 en total me tienen que salir 24 de estos puntos puros y 4 cada uno de 4 bien porque voy a trabajar 3 aquí hecho miren 3 6 9 12 15 18 21 y 24 bien 24 puntos cada uno de cuatro toda estilera con una separación cada uno de dos cadenas entonces miren ustedes aquí estoy terminando no estilera de puntos puff y vamos a cerrar aquí donde no iniciamos terminamos igual con dos cadenas y simplemente cerramos bien ajustamos bien y ahora vamos a iniciar la siguiente y leer en este caso voy a usar esta lanita que en este caso la tengo en hebra de tres como les digo pueden usar todas en hebra de uno de un solo tipo de tipo de lana y en este caso voy usando lo que voy teniendo la idea es también irnos adaptando el material que tenemos que nos va sobrando y que podemos hacer combinaciones y usarlo fácilmente por eso en este caso yo he enhebrado esto en hebra de tres pero igual estoy usando el crochet de 3.5 milímetros color este es un color perla y vamos a pasar de la misma manera pasamos vamos a hacer el nudo y vamos a trabajar en este caso igual pero como están yo como mi lana es más delgadita voy a trabajar los puntos puffs de 8 si ustedes usan la lana del mismo grosor la siguen trabajando de 4 o de 5 si desean que les quede más gordito bien bien entonces paso y de paso voy a aprovechar aquí para ir escondiendo las lanitas lo hago el tito iba 1 2 2 3 4 5 6 7 8 yo estoy poniendo 8 porque es así delgadito si usan el mismo grosor pueden hacer la misma cantidad de 4 o de 5 si quieren que les quede más gordito la idea es que ocupe el espacio de las dos cadenillas bien una dos cadenas aprovechamos aquí para hacer un para esconder la lana y vamos de nuevo uno altito lo estoy haciendo por eso que también lo estoy haciendo de 8 2 3 4 5 6 7 8 pasamos todo junto cerramos el punto una dos cadenas de separación y continuamos en el siguiente espacio aquí donde están las dos cadenas ahí voy a acomodar para que vean bien 1 2 3 4 5 6 7 8 cerramos todo junto cerramos el punto una dos cadenas de separación así voy a trabajar toda esta vuelta entonces miren ustedes aquí ya qué bonito se está viendo con este degradé de colores y ya hemos terminado este hilerio y lo que vamos a hacer es como siempre cerrado iniciamos el punto de esta forma cerramos cortamos el excedente para ir escondiendo ahí el hilo o la lanita simultáneamente y ahora vamos a formar el cuadrado en este caso yo voy a usar lana blanca ahí si voy a usar hebra de uno porque es más gruesa y lo que voy a hacer es lo siguiente vamos 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 a iniciar por aquí a ver voy a hacer el nudo doble punto alto van 2 3 y de paso vamos a escondiendo 4 3 una vez que tengo los doble punto altos 4 doble puntos altos 1 2 cadenas de separación doble lazada y voy a hacer 4 dobles puntos altos más 1 2 2 3 y 4 doble puntos altos bien estos van a ser los extremos digamos que va a formar el cuadrado siguiente espacio que me toca aquí voy a tejer 4 puntos altos 1 2 2 2 4 puntos altos siguiente espacio voy a tejer 4 medios puntos altos 1 2 3 4 4 4 siguiente espacio nuevamente aquí me toca ir escondiendo el hilito 4 medios puntos altos nuevamente 1 2 3 y 4 medios puntos altos entonces como yo tengo 24 de estos puntos altos 1 2 1 2 2 2 3 4 5 5 4 y ahora voy a contar 1 2 2 3 4 5 6 en el 6 o sea que en este espacio me va a tocar 4 4 2 3 4 dobles puntos altos ahí va 1 2 2 4 y 4 puntos altos bien con esto yo he llegado a la otra esquina ven ahí si están observando se va a ir formando el cuadrado voy a dar la vuelta de la misma forma es decir ahora me toca repetir aquí 4 4 4 4 puntos altos en el siguiente 4 medios puntos altos en el siguiente nuevamente 4 medios puntos altos en el siguiente 4 medios puntos altos y nuevamente aquí cuando yo ya he avanzado 1 2 3 4 5 y en el sexto me va a tocar hacer 4 dobles puntos altos 2 cadenas 4 dobles puntos altos y así se va a formar la siguiente esquina del cuadrado y la siguiente hasta llegar aquí de esta manera yo voy a dar la vuelta a mi tejido ya para finalizar lo que sería el cuadrado bien entonces aquí que me toca 4 puntos altos yo voy a dar toda la vuelta para mostrarles el siguiente paso entonces miren yo aquí he dado toda la vuelta y si ustedes observan ahí se forma el cuadrado perfectamente y vamos a cerrar aquí no donde pusimos las 4 cadenas cerramos de esta manera las 5 cadenas perdón de inicio cerramos ahí y tenemos formado dejamos el hilito para luego esconderlo al momento de hacer la unión y ustedes aquí pueden observar como queda el cuadrado con la rosa entonces ahora lo que les voy a explicar hacer es el cuadrado que va a complementar que es el cuadrado simple es bastante parecido simplemente que no va con la rosa pero de todas maneras vamos a hacer una breve explicación entonces para este caso vamos a hacer igual el nudo corredizo al que vamos a iniciar con 1 2 3 4 cadenas pero en este caso vamos a trabajar el círculo este círculo color rosa lo vamos a hacer con 16 puntos altos bien este viene siendo con el primero y entonces continuamos van 2 y vamos a tejer así 16 puntos altos este círculo es más pequeño una vez que tenemos aquí los 16 puntos altos no donde hemos hecho las primeras 4 cadenas aquí vamos a cerrar el punto de esta forma recuerden que vamos a cerrar aquí el nudo corredizo pasándolo por dentro exactamente igual como hemos hecho en el caso de la rosa ajustamos primero es hacia este lado vamos a ajustar bien bien completamente ahí bien ajustadito cerramos así completamente y ajustamos aquí para cerrar el punto y una vez que hemos cerrado ahí el punto lo vamos a subir igual como cuando hicimos para la rosa voy a subirlo hacia acá para que al momento de trabajar en este caso los puntos del color melón vayamos escondiendo la lana bien entonces vamos a hacer exactamente lo mismo la diferencia que acá no estamos trabajando la rosa solamente después del círculo vamos a entrar a trabajar lo que serían los puntos subimos y hacemos 1 2 3 4 cerramos todo junto 1 2 cadenitas de separación y en el siguiente hacemos exactamente lo mismo bien 1 2 3 y 4 cerramos todo junto y vamos a hacer ahí dos cadenas de separación y así vamos a dar toda la vuelta y entonces miren que ya hemos dado toda la vuelta hemos cerrado con el punto deslizado simplemente cerramos ahí cortamos a una cierta distancia para esconder la lana y tenemos que tener de estos pétalos de flores 2 4 6 8 10 12 14 16 de estos pétalos bien entonces una vez que tenemos esto vamos a hacer lo siguiente pasamos igual y vamos a formar no la segunda hilera de puntos puff en este caso vamos a hacerla en lugar de 8 de 6 ya 1 2 3 vamos a acomodar aquí a ver van 2 ahí 3 4 5 y 6 cerramos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos ahí 2 cadenas de separación y continuamos de esta forma toda la vuelta y 3 4 y 2 3 3 4 4 5 5 5 6 el punto y vamos a formar el cuadrado pasamos de esta forma igual como hicimos anteriormente y vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenas doble lazada doble punto alto vamos a hacer cuatro dobles puntos altos y luego que tenemos los cuatro dobles puntos altos dos cadenas nuevamente doble lazada cuatro dobles puntos altos y una vez que tenemos ahí los cuatro dobles puntos altos aquí en el siguiente espacio nos va a tocar cuatro puntos altos ahí va 1 2 3 4 puntos altos 4 medios puntos altos 1 2 3 4 en este caso vamos a hacer el siguiente va a hacer cuatro puntos altos porque este círculo es mucho más pequeño 1 2 4 puntos altos y ahora nos toca repetir el cuadrado 1 2 3 4 aquí después que tenemos el número 4 aquí nos tocaría donde lazada 4 dobles puntos altos una vez que tenemos los 4 dobles puntos altos dos cadenas doble lazada 4 dobles puntos altos y una vez que tenemos los 4 dobles puntos altos ya tenemos formada la primera parte del cuadrado y vamos a repetir el cuadrado y vamos a repetir al igual que aquí tenemos no este que vemos aquí no estamos acá hemos hecho los cuatro dobles puntos altos entonces nos toca 4 puntos altos 4 medios puntos altos 4 puntos altos 4 dobles puntos altos dos cadenas 4 dobles puntos altos y continuamos así hasta formar el cuadrado entonces miren ustedes yo aquí ya he avanzado he hecho tres de estos cuadrados con los cuadrados con las rosas y hemos trabajado cuatro en este caso con el modelo solo del círculo ustedes pueden así seguir trabajando el camino de mesa del tamaño que ustedes lo prefieran yo lo estoy poniendo hacia este lado para que ustedes puedan apreciar y ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir yo he creado este diseño pueden variar los modelos de diseño al gusto de cada uno de ustedes entonces vamos a empezar a unir primero un cuadrado este con este luego este lado con este lado este con este este con este este con este y este con este voy a explicarles un pedazo de la unión para que ustedes tengan idea cómo lo van a realizar entonces vamos a hacer la unión voy a tomar el cuadrado un cuadrado que tiene la rosa y un cuadrado que tiene el círculo llano y vamos a pasar el hilo yo en este caso voy a realizar la unión tejiendo lo que viene siendo medios puntos o puntos bajos ahí vamos a jalar el dedito para que podamos esconderlo simultáneamente que estoy tejiendo como les repito vamos a coger de lado y lado y yo en este caso voy a hacer la unión que se va a ver como un relieve yo la estoy haciendo del mismo color blanco estoy haciendo la unión solamente con puntos bajos también podrían hacerla si desean con punto deslizado pero como yo deseo que quede en relieve no estoy trabajando así si desean también la pueden hacer con aguja de lana por el revés y en este caso miren quiero que quede así el relieve por la parte del derecho y de esta manera voy a unir los cuadrados como ustedes ven no vayan a estirar hasta que les llegue a este tamaño porque hay un cuadrado este cuadrado más pequeño y el otro es más grande simplemente vamos a unir hasta donde da el tamaño del cuadrado bien así del lado y lado entonces miren yo he unido de este lado a este lado hasta este punto bien entonces así ven me va a quedar así en relieve y ahora lo que yo voy a hacer es trabajar en medio punto bajo todo este lado todo este lado hasta llegar a esta altura la esquina para unir este con este bien entonces voy a avanzar voy a voltear mi tejido voy a hacer medio punto bajo aquí medio punto bajo a esta esquina y a este punto para hacer la siguiente unión entonces miren he trabajado punto bajo punto bajo y ahora vamos a realizar justo la unión a partir de aquí observamos justo que va a encajar de aquí acá y nos tocaría iniciar en esta parte entonces sin cortar voy a levantar esta pastilla y voy a unir de esta forma bien entonces nosotros vamos a ir realizando de esta manera todas las uniones yo en este caso con punto bajo y finalmente en los lugares donde no haya yo trabajado el punto bajo igual lo voy a hacer para darle el acabado final bien entonces yo así ya voy a ir haciendo toda la unión para mostrarles ya como luce este lindo camino de mesa terminado como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso camino de mesa de rosas en alto relieve terminado miren ustedes qué precioso ha quedado recuerden que pueden elaborar este lindo y súper fácil proyecto no sólo aplicándolo así como yo lo he hecho en un camino de mesa sino también pueden hacer con esta misma técnica cojines colchas cobijas cubre camas y pueden darle múltiples usos y aplicaciones como ustedes ya saben la imaginación y creatividad no tiene límites entonces espero que se animen a hacerlo no olviden compartir este fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que pueden ver este y todos los vídeos de taller manual perú que son más de 600 a través de su televisor en hd a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades